Un, dos, tres, cuatro ¿Cómo voy a separar el caigo de la vida? ¡Qué cantorazo! ¡Qué cantorazo! ¡Qué cantorazo! ¿Qué te lleva conmigo? Sí, cuando ustedes escuchan un tango en el otro lado ¿No sienten un estremecimiento del pecho? ¿Deligencia a otra cosa? ¿Qué te lleva conmigo? ¿Qué te lleva conmigo?